¿Qué está sucediendo? Ahí... Ahí está mi esposo que por cualquier cosa me quiere golpear. ¿Ahora te está gritando? Sí. ¿Y qué te dice? Y mi hija me dice, métete, métete al cuarto de nosotros para que no te haga nada. Digo, como quiera va a entrar, métete. Mi hija tenía 14 años. ¿Mi hija tiene aquí 14 años? ¿Sí? Entonces, mi esposo avienta la puerta y entra. Mi esposo avienta. Me golpea y me tira al suelo y me da de patadas. Entonces, mis hijos gritando. ¿Mis hijos gritando? Como siempre lo hacía. Ahora yo voy a contar del uno al tres. Y permites que Juan se exprese a través de tu mente. Que se exprese a través de tu mente. Permite que se exprese. Uno, dos, tres. Cambia. Juan, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué la pegas así? Valentía se necesita para volverse entre hombres. No para pegarle a una mujer débil. Porque no tiene la misma fuerza que tú. Y dime, ¿por qué le estás haciendo eso? ¿Qué sientes que dice, Lopita? Permite que se exprese a través de tu mente. Para que yo no le haga nada. Para que yo no le diga nada. Y él pueda hacer lo que quiera. Juan, eso de pegarle a una mujer está mal visto en todas partes. Hasta en el mismo México que hay tanto machista. Pegarle a una mujer no está bien. ¿Qué tienes que decir de eso, Juan? ¿Qué te dice, Lopita? ¿Qué te dice, Lopita? ¿Qué te dice, Lopita? Él podía hacer lo que él quisiera. Tomar. Irse a cualquier lado. Disfrutar. Permite que se exprese a través de tu mente para que me conteste. Juan, ¿tú qué opinas de lo que está diciendo, Lopita? ¿Es cierto que tú te vas a todas partes y que haces lo que tú quieres? ¿Ella no? ¿O también ella hace lo que quiere y por eso tú te enojas? No. ¿Y entonces, por qué la discusión? Por machismo. Juan, ¿y por qué tomas tanto? ¿Tienes razón, Lopita, en estar enojada o no? Sí. ¿Y si tienes razón, entonces, por qué no pones de tu parte para mejorar las cosas? Cuando quise hacerlo, ya era demasiado tarde. Estaba ya en las últimas, muriendo. Pues es que así es más fácil, ya cuando la gente se está muriendo y ya quiere cambiar, ¿y ya para qué? Así es. Yo no me quería ir. Regresaba. Juan, le causaste mucho dolor a Lopita. Muchas tristezas. Sí. La golpaste muchas veces y la humillaste otras tantas. Muchas. Y dime, ¿estás dispuesto hoy, desde donde te encuentras, pedirle perdón? ¿Sí? Bien, Juan, entonces, pídele perdón a Lopita. Y háblale con todo tu corazón, porque pasó tiempos muy duros a tu lado. Has sufrido mucho y su corazón está lastimado. Ahora habla con ella y dile. Perdóname. La última vez yo te dije que yo me iba a ir. que iba a estar otra persona ahí meciéndose con ganas en la casa. Pero que me ibas a estrellar. Perdóname. Lopita, ¿quieres perdonar, Juan? Sí, yo lo perdono de todo corazón. Yo lo perdono. Pero quiero que me dejes ser feliz. Siento que no me dejes ser feliz. Todavía un año, todavía siete meses. Sentía un sueño real, todos los días, todos los días, todos los días. Y así, ya no. Me levantaba en brazos, me llevaba hacia la puerta. Y yo me levantaba en brazos. Y yo manoteaba que no me quería ir. Y eso era como un sueño tan real de siempre, hasta que... Juan, ¿tú te encuentras en la luz? Sí. 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 Desde esa dimensión de luz donde te encuentras. Habla con Lopita y dile que la liberas por fin. Desde la luz donde está el verdadero amor, donde las almas están tranquilas y vivan en paz. Desde ahí, pide autorización a la luz para liberar a Lopita de todo su dolor y sufrimiento. Ahora esperemos a ver si autoriza. ¿Autorizará a la mujer? Sí. Sí. Ahora que han autorizado, libera de una vez por todas a Lopita. Y dime, ¿qué haces, Lopita? Yo te libero. Y te pido perdón de todo lo que te he hecho. Y te deseo que seas muy feliz si encuentres a la persona indicada que verdaderamente te haga feliz. Ya que yo no lo hice. Mira qué bonitas palabras. Ahora que seas muy, muy feliz. Y deseo que no estés sola, que tengas un compañero a tu lado que pueda hacerte feliz. El cariño de los hijos es muy diferente. Un cariño de pareja. Lopita, ¿aceptas el liberarte hoy para siempre de ese pasado doloroso? Sí. Acepto. Acepto. Ahora dale gracias a Juan por haberte liberado y por decirte esas palabras tan bonitas. Ciertamente está en la luz. Gracias, Juan. Por liberarme de todo esto que llevo arrastrando durante muchos años. Y que no me deja vivir. Ni que he estado... Ay... Te sigo sufriendo también. Maru, tú sabes que cada uno de los hijos tiene su vida hecha. Yo nada más con que estén felices. Que no tengan problemas aunque no me vean. Con eso soy feliz. Gracias por liberarme de todo. Y lo que realmente le pido a Dios. Es ser feliz. Y que me ayude Dios. Que sea Él quien me escoja la pareja indicada. Que ha de estar conmigo siempre. Pero si es su decisión que yo esté sola. Que sea feliz realmente. Que sea feliz. Que no sienta que necesito a alguien a mi lado. Que cuando yo me siento... Que cuando yo me siento... Llego de mi trabajo y hay días... Que me siento con depresión sola... En ese comedor. ¿Sí? Y que siento que algo me hace falta... Para poder salir adelante. Que siento que el amor cambia todo... Tu entorno. No quiero sentir eso. Ahora Lupita ve bien profundo... Profundo. Muy profundo. Viaja a través del tiempo. Viaja a través del espacio. Y encuentra donde se origina... Esa sensación de soledad. Ve muy profundo. No analices ni razones. Solo permite que tu mente inconsciente te lleve ahí. De muy profundo. Muy profundo. De muy lejos. Y ubícate ahí. ¿Dónde se origina ese sentimiento de soledad? Permite que tu mente inconsciente lo encuentre. Se origina en mi casa. Bien, ya estás ahí. En mi casa... Siento... Que cuando llego a mi casa... Trato de disfrutarla. Disfrutar mi privacidad. Pero hay veces... Que no puedo. Y lo descubrí cuando fui de vacaciones con mi hija y mi yerno. Cuando regresé... Y entré a la casa... Me volví a sentir... Tan sola. Siento que ahí... Esa casa me hace daño. Siento que me hace daño. Que hay muchas cosas que fueron... Más malas que buenas. Con mis hijos. Y yo no quiero que tampoco mis hijos los arrastren... Toda esta situación que vivieron conmigo. No quiero. Gracias a Dios ahorita ellos están bien. Ahora contacta con tu ser de luz. Pídele que se haga presente porque necesitamos un consejo de amor. De muy profundo, muy profundo. Vivida a ti. Encuentra. ¿Ya está ahí? Sí. Bien. Ahora escucha con atención cuál es el mensaje que te va a dar, Letita. Sí. Y llénate de alegría, llena tu corazón de amor. Mira qué bonita oportunidad te da el universo. Sí es. Sí es el Todopoderoso. Es Dios. ¿Qué mensaje te da? Él quiere que yo sea feliz. Ajá. Él me indica que espero un tiempo. Me indica que espero un tiempo. A sanar esa herida que siento. A sanar. Así es. Bien. Llegará mi felicidad. Mira qué bonito. Llegará. Eso. Cuando yo lo indique. Entonces, si él te está diciendo que esperes un tiempo. Gracias. Ese tiempo quieres vivirlo en amor. Sí. En armonía. Bien. He tratado de enfocarme en mi familia. Porque él me ha indicado que lo es lo más importante. Mi familia. Eso. Mis hijos. Eso sí es bonito. Mis hijos. Entonces, dile que te dé resignación por ese tiempo que vas a esperar a que llegue la persona indicada. Que te enfoques en cosas lindas. Y ahora veamos cuál es la respuesta que llega a tu mente. Señor. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo sé que siempre has estado conmigo. Y yo te lo agradezco porque tú siempre me has dado señales. Sin que yo te lo sé, vida, siempre me has protegido en el momento que peligro. Qué peligro. Has parado todo cada vez que siento que voy a acabar mal. Porque siempre has estado ahí. Te lo agradezco con todo mi corazón y tú sabes que te quiero. Te quiero mucho. Y te agradezco que siempre estés conmigo. Y que me des toda la fuerza necesaria que siempre me has dado para poder seguir adelante. Y espera el tiempo que tú me indiques para poder ser feliz. Y que la felicidad por el momento, por el momento sea toda mi familia. Mis hijos, mis papás, mis hermanos. Mira qué bonito. Y que más adelante. Más adelante. Más adelante. Tú me des la oportunidad. Y que seas tú quien me escoja la persona indicada que ha de venir a hacerme feliz por el resto de mi vida. Gracias, Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora escucha cuál es la respuesta que llega directamente. Exactamente. Que Él también me quiere. Quiere lo mejor para mí. Qué bonito. Y que Él sabe todo lo que yo he pasado. Él sabe lo que has pasado y lo que necesitas, ¿cierto? Así es. Entonces, por lo pronto te enfocarás de manera feliz y positiva solo a tu familia, ¿cierto? Así es. Bien. Y ahora que sabes que debes esperar un poco, ¿estás dispuesta a perdonar a esos hombres que no supieron valorarte? Yo los perdono. Bien. Yo los perdono. Solo, solo deseo una cosa. Que ellos se den cuenta que no se van a engañar y que valoren y se digan que perdieron algo que no supieron valorar. Nada más. Bien. ¿Quisieras perdonar a esos hijos que en algunos momentos han sido irrespetuosos y desconsiderados? Yo los perdono porque son mis hijos. Que aunque como Dios dijo, pongo una mejilla y pongo la otra. Sí. Eso me ha ayudado mucho. Porque ellos ahora dicen que soy la mejor mamá. Bien. Pone entonces ahí en tu corazón alegría. Felicidad. Muchas sonrisas. Así es. Así es. Y dejamos el pasado atrás porque pasado es. Desde este momento le damos una orden a tu mente inconsciente. Se hacen invisibles los hombres que te han hecho daño en tu vida. Desde este momento dejaron de afectarte. Dejaron de dañar tu autoestima, tu amor propio. Esta orden es para tu mente inconsciente. Los hombres que dañaron tu autoestima, tu valor propio. Son invisibles. Desde este momento son invisibles para ti. Nunca más generarán daño en tu corazón. Así será. Ahora siente en todo tu cuerpo Lupita cómo llega el amor, la alegría. Siente el bienestar, siente la paz de ese padre en ti. Siempre con amor y por amor vivir en paz. Que como dijera mi abuela, todo llega en su momento. Así es. Y ahora de muy profundo, profundo a otro lugar. Donde fuiste una mujer feliz, donde estuviste contenta. Puede ser en esta vida o en otra. Solo encuéntrala. Viva muy profundo. Busca un momento donde estuviste segura. Donde estuviste contenta. Donde no dependías de nadie para estar feliz, para estar bien. Uno. Ve muy profundo. Permite que tu espíritu te lleve. Dos. Busca una vida, un momento. Donde no requerías de nadie para estar bien y ser fuerte, ser feliz. Tres. Ya estás ahí. Lo primero que vaya llegando a tu mente, cuéntame qué es. Qué relaciona con Dios. Víctor. Tres. No, 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 allá también. No, no. No, 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 toques. Ni claro 38 Que ahí sí fui feliz antes de llegar a este mundo. Ubícate ahí, donde te sientes valerosa, donde te sientes fuerte. Y tráete todo... Te siento una niña. Tráete todo eso lindo para este presente. Siente esa felicidad, esa tranquilidad, esa paz. Pero sobre todo, tráete esa tranquilidad de estar bien sin nadie. Tráete esa paz que da el no necesitar nadie para ser feliz. Tráela. Y cuando llegue la persona, que sea para compartir la vida, no por llenar ningún hueco en tu corazón. Señor. Señor. Tore. Señor. Señor. Y dime, ¿cómo se siente el no requerir de nadie para estar feliz? ¿Se siente bien, Peter? Sí. ¿Y en qué parte de tu cuerpo se siente? En mi mente. En mi mente, en mi mente se siente. Eso. Ahora revisa si tiene algún color o alguna forma esa tranquilidad. ¿Qué nombre le pondrías a esa emoción en el que te revisa? Tranquilidad, amor, alegría, ¿cómo se llamaría? Tranquilidad. Eso. Bien. Llénate de esa tranquilidad. Que te da la paz, el amor propio, el auto-amor. Quererte a ti misma. Siéntelo. Vívelo. ¿Se siente bien, verdad que sí? Sí. Como que iluminará tu cara, tu sonrisa, tu pecho, ¿cierto? Sí. Bien. Tiene algún color. Para mí es blanco. Bien. Ahora revisa de qué tamaño está. Bien. ¿Está del tamaño de tu cuerpo o más grande? Más. ¿Más? ¿Más? Más grande. Bien. Cada vez que te llegues a sentir sola, antes de que llegue esa persona indicada, envuélvete en esa luz que ahorita estás sintiendo. Y entonces nunca más habrá soledad. Así es. Siéntela. Percibela. Vívela. Y dime, ¿se siente bien? Sí. Eso. 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 Ahora revisa nuevamente en tu corazón si hay algún viejo resentimiento, algo que haya quedado ahí, revísalo. Hoy ya no hay nada. Ya se fue. Mira qué bonita. Hoy has hecho un muy buen trabajo. Porque hoy elegiste liberarte del pasado doloroso. Ya no más. ¿Cierto? Así es. Ya no más. Nunca más. Cierra las puertas de ese pasado y pone muchos candados que solamente quede la experiencia más nunca y el dolor. Porque esa experiencia nos da sabiduría. Así es. Y tú has sido sabia en evitar relacionarte con parejas que pudieran lastimarte. Has sido sabia. Y es gracias a la experiencia. Ahora solamente deja la experiencia, pero el dolor lo encerramos en aquella... Y como ya no hace falta que esté aquí, me entregas esa tristeza que te generaba y esa culpa. Me la llevo, Lupita, ya es hora. Bien. Ahora ponla ahí en mi mano. Que yo me la voy a ayudar. Siente cómo, como si fuera un grande imán. Va arrastrando y sacando toda esa culpa, ese dolor, esa tristeza, las experiencias feas, todo eso. Todo lo que te hizo pasar, Juan, y cualquier persona que haya lastimado tu corazón. Lo estamos sacando, esté consciente. Lo estamos sacando, nos lo estamos llevando. Siente cómo se va, lo estamos sacando, se está yendo, se está yendo esa tristeza, se va, se va. Todas esas experiencias feas, fuera. Ahora puedes llenar tu mente, puedes llenar tu corazón, tu pecho. Entonces, solo cosas lindas, puedes poner más salud, bienestar, puedes poner alegría. Y lo más importante, lo más importante, la compañía de ti misma, porque desde hoy estarás acompañada de una persona maravillosa, feliz y sonriente a la vida, que eres tú misma. Y cuando llegue la persona indicada, será para compartir una vida, no para que te llene un hueco, porque eso no es sano, no es bueno. Ahora ponlo mucho calorcito ahí, mucha tranquilidad, mucho amor. Mucho mejor, ¿verdad que sí? Sí. Y ahora que hemos sacado la tristeza y todo eso, verifica que realmente estés poniendo cosas lindas. No se nos vaya a colar algún sentimiento o algún pensamiento negativo. Quedrime, hay algo más que esté pasando. que me quieras contar ¿te gusta cómo te sientes? sí ¿y cómo te sientes ahora? ¿qué se siente cuando se ha ido la culpa y el dolor? la tristeza de ese pasado ¿qué se siente? me siento, mi hija ¿te sientes libre? sí bien ¿quieres poner en tu corazón las sonrisas de tus nietos? de tus futuros nietos también de tu familia de tus hermanos que se preocupan por ti te aman pero sobre todo algo bien importante es el amor del padre quédate con él siéntelo y disfrútalo disfrútalo mucho mucho siente cómo te cuida te protege te envuelve te acaricia te ama siente todas esas cosas bonitas siente todas esas cosas bonitas y cómo te sientes ahora que estás poniendo eso ahí y ahora que te está envolviendo esa tranquilidad ese bienestar vámonos a un momento en tu vida donde te sentiste feliz o orgullosa lo primero que llegue a tu mente y qué momento bonito ha llegado ahí la última vez que yo disfruté con mi esposo cuando fuimos de vacaciones a Tampico con mi hija y mis nietos y que ahí en el mar estamos los dos y me dijo el próximo año venimos pero tú y yo solos mira qué bonito tú y yo solos disfruta de ese paisaje aunque ya no pudimos regresar porque el siguiente año se fue solamente ponlo bonito y disfruta ahí pero disfrutamos mira qué bonito ahora siente cómo te metes al mar cómo está el airecito siente la arenita en tus pies y dime cómo está ahí cuéntame qué hay allí palmeras viento ahí es estamos en el mar en las olas disfrutando de las olas sí mira qué bonito que me trae en brazos disfruta de ese paisaje disfruta de ese paisaje el agüita la tranquilidad el ruido del mar te gusta sí ahora vamos a otro momento donde te hayas sentido orgullosa por algo que hiciste por algo que viviste o que sucedió orgullosa de ti misma así es uno dos ubícate ahí tres siéntelo y dime qué está pasando cuéntame esa vez después de todo lo malo que viví y que me hizo sentir mal que nada más para barrer iba a servir yo me prometí a mí misma y le dije que no nada más para barrer servía que yo iba a demostrar que no nada más para eso eran tantas mis ganas tantas mis ganas de demostrar que empecé con mi operadora a poco tiempo a los seis meses si era supervisora ganaba más que él una visita familiar hay una visita familiar donde él acude ve todo lo que yo hago y llega a la casa diciendo fíjate todo a mis hijos fíjense todo lo que tu mamá hace ahí le di gracias a Dios y gracias a Dios de haberle podido de haberle podido de haberle podido demostrar que yo servía para muchas cosas más que yo puedo hacer y que puedo sobresalir y te estás sintiendo bien orgullosa de eso yo me sentí muy orgullosa de eso eso revivir esa nueva esa sensación revívela sí revívela y ponla también en tu corazón siente que lo estás viviendo como ese mismo día allí sí y ahora vámonos a otro momento donde te sentiste muy bien contigo muy contenta uno dos tres estás ahí y qué está sucediendo estoy contenta de poder ayudar contenta y satisfecha de poder ayudar a gente que pasó la misma situación que yo y hay una persona que se llama Lucy Lucía Sánchez que ya toda la vida me lo agradeció cuando tuvo problemas con su esposo supe darle un consejo de cómo le hiciera mira qué bonito las personas que que tenían problemas me las mandaban a mí te das cuenta qué bonito es cuando confían en ti sí ahora pones alegría en tu corazón y me siento satisfecha porque toda la gente la respeta donde yo trabajo aunque soy operadora lo que me dicen es que tú siempre desde que entras al trabajo siempre tienes una sonrisa para todos entras al humano hasta que llevo a mi lugar indicado me siento que los problemas hay que dejarlos fuera me siento satisfecha me siento contenta que la misma gente confíe en mí me trate bien mira qué bonito se incline conmigo pon toda esa satisfacción ahí en tu corazón tráetela porque en este momento Lupita en esta fecha la requiere necesita esa alegría que ha habido personas que se han acercado a mí yo la he rechazado que le digo que lo más importante para él es su familia y que así debe de ser yo no busco divertirme busco una estabilidad para mi vida no quiero ser como muchas y andando con uno con otro cada vez porque eso es estar es sentirse vacías y yo no quiero sentir eso no quiero sentir eso ahora pone entonces solamente bienestar porque estando tú bien atraerás todo lo bueno así es y ahora Lupita y Lupita preparate porque vamos a regresar en total bienestar en total armonía siente como te quieres tú te valoras tú te acompañas tú y ya cuando llegue la persona solo compartirás todo lo bello y lo hermoso que tienes sin necesidad de que él te llene ningún hueco así será con todo eso lindo ese orgullo la confianza que te tienen las personas el amor que te tienen el amor de tu familia y ve preparando para regresar voy a regresar voy a poner una lucecita en el universo en tu cabeza donde estés de chacra de la coronilla ponemos luz y total bienestar mucha alegría esperanza mucho amor llenamos de luz llenamos de luz siente como toda esa alegría ese amor te embarga te envuelve te protege te cuida te acompaña llenamos de luz siente toda esa compañía bonita ese amor por ti misma que después podrás compartir llenamos de luz cubrimos llenamos de luz y te sientes muy feliz renovada como rejuvenecida acompañada amorosa tranquila llenamos de luz llenamos de luz y te sientes muy contenta llenamos de luz y cubre llenamos de luz llenamos de luz y cubre y a la altura de los comunitarios también llena de luz y cubre te sientes muy feliz siente como todo ese bienestar está en tu corazón te abraza te acompaña y le repetimos esa orden a tu mente inconsciente desde hoy todas las parejas hombres en tu vida que te han lastimado o hecho daño se hacen invisibles se quedan en el pasado estamos regresando uno seguimos regresando dos dueña de tu mente y de tu cuerpo seguimos regresando tres muy ligerita feliz como renovada muy contenta seguimos regresando cuatro cinco despierta y como se siente usted me siento bien ¿bien qué? bien ajustada bien ajustada no me siento bien me siento bien ¿qué fue lo que cambió Lupita? ¿qué mejoró para que te sientas bien? yo me siento muy feliz porque yo sé y he sabido siempre que es el primer día cuando se fue mi esposo que yo iba a la iglesia hincada llorando le decía Dios ¿por qué mis hijos me hicieron esto? ¿por qué? si a mí me trataron peor que a Magdalena y tú cuando estuviste ahí tú fuiste tú fuiste quien paraste todo pero conmigo no hubo nadie pero siempre he sentido que tú estás conmigo al momento de que yo decía eso me di cuenta una cosa increíble que la hoja de de la hoja que nos dan en la iglesia del misal Dios me daba la respuesta increíble me sorprendí que él me decía precisamente lo que yo estaba preguntando y él me decía yo no te juzgo levántate y anda y yo me he sentido bendecida porque he sentido que cuando yo tengo algún plano algo él me da las buenas respuestas significa que ya estás lista para seguir con tu segunda etapa Lupita así es mira que bonito así es y siento que no estoy sola no siento que no estoy sola al parecer nunca has estado sola no nunca he estado sola me he dado cuenta que Dios siempre ha estado conmigo que bonito verdad la persona principal que sin él yo no soy nadie Lupita tú quisieras que compartiéramos tu experiencia en la web que otras personas pudieran aprender conocer más sobre la hipnosis que sepan que se puede mejorar claro que sí ¿qué recomendación les darías yo voy a compartir mi experiencia que he tratado de que hay veces que no me alcance lo malo sí que así como me caigo me tengo que levantar porque no me puedo quedar ahí sí simplemente nada más o sea enfocarse uno lo que es su trabajo enfocarse uno en la familia sí para poder salir adelante y no quedarse uno atrás porque es como quedarse estancado encerrado entre cuatro paredes simplemente lograr los sueños que uno si uno quiere lograr sus sueños lo va a lograr hay que enfocarnos entonces hay que enfocarnos en eso sí ¿y qué fecha es hoy? hoy es 11 de julio del 2016 una buena fecha para iniciar una segunda etapa de vida así es llena de bienestar así es llena de bienestar Gracias.